Coco FM este día celebra 19 años de estar al aire y para eso lo festejaron con diferentes actividades, veamos. Radio Coco FM celebró hoy 19 de noviembre su 19 años de estar al aire y de complacer con la mejor programación musical a todos los fieles Radio Escucha. Bueno, el mayor detalle es que estamos celebrando 19 años y 19 años en una ciudad como esta con todo lo que podemos hacer en esta radio es motivo de satisfacción, de alegría, de un enorme sacrificio por parte de los locutores porque es una radio de mucho prestigio, de gran talante, la gente la quiere mucho. Estamos trabajando desde 1996 para los jóvenes, eso significa que tenemos casi 5 o 6 generaciones a los que hemos atacado, actuado, hemos estado con ellos, les hemos acompañado, los hemos desamorado, nos hemos enamorado con la audiencia, entonces eso nos da una enorme satisfacción, estamos muy contentos. Así el director dijo que Coco FM siempre ha estado a la vanguardia con la tecnología y así poder llevar los mejores programas y las mejores canciones a todos los rincones, tanto de Son Sonate como de El Salvador. Verdad que la radio por ser la segunda o mejor dicho la tercera del interior en nuestro grupo radial fue la que tuvo como el mayor alcance para la tecnología, entonces tuvimos que estar haciendo enormes esfuerzos para tener la tecnología, los elementos de los elementos de redes sociales, etcétera, etcétera, que ahora son tan significativos para los jóvenes, nos tuvimos que adecuar a eso, entonces ahí yo creo que es el enorme trabajo que han tenido los locutores porque han tenido que adecuarse a eso. También con tu experiencia a lo largo de todo este tiempo, como por ejemplo, de pasar de locutor a dirigir una radio que hoy por hoy es considerada por muchas personas como la mejor. Creo que para ser honesto, esta fue la primera radio que a mí me tocó dirigir, entonces saliendo de ese capullo de ser locutor y pasar al área de programación fue interesante porque es importante saber dirigir gente y es importante aprender a dirigir gente. Después tuvimos la oportunidad de conversar con Maurice López, uno de los locutores más escuchados, no solo por su trayectoria al frente de la radio, sino por sus entretenidos programas como el de deportes. La información deportiva que tenemos a través de Coco Deportes, tenemos la información deportiva en el deporte de las pelotas, porque todo deporte tiene pelotas, en el fútbol pelotas, en el básquetbol pelotas, en el ping pong son pelotitas, en el tenis son pelotas peludas, pero siempre son pelotas, pelotas, benditas pelotas, en Coco Deportes venimos con el fútbol español y nos vamos entonces con la información deportiva. Maurice López lleva 14 años de ser parte de Coco FM y ante esto reveló un secreto que dice que muchas personas pensaban diferente, esto como parte de sus experiencias. La experiencia que la más notable que me han compartido algunos que nos escuchan es el hecho de que creen que yo tengo un ayudante en mi programa y es un amigo imaginario que se llama Filiberto y él es mi asistente de deportes y cuando yo cometo un error yo le echo la culpa a él. ¡Oh vaya! O sea que el secreto fue revelado al aire. El secreto fue revelado al aire pero andamos en busca de un Filiberto verdadero para que así le podamos decir a él te vas a ir, te vas a ir porque entonces sí se va a ir. Saludo para todos nuestros televidentes y fanáticos de Telemás y aquí en Coco Deportes también les queremos dar un saludo y celebremos 19 años con Coco FM. Pop, romántica, rock entre otros géneros musicales son parte y han sido parte de la programación de Coco FM. Con imágenes de Briseida Morán, informó para Noticias Telemás, Adriana Andino.